El proceso de vacunación para menores a partir de los seis años inició desde este lunes en Guaquillas, Arenillas y Las Lajas. Aquellos que cuentan con el esquema completo de vacunación regular, proceso que se ha ejecutado en el subcentro de salud, según indicó la directora distrital. Los que tienen un año y ocho meses tienen que completar las vacunas de acuerdo al esquema regular o el grupo etario, que se estaba indicando que es neumococos, influenza, la BCG, la OPB, que es más que todo la vacuna que es de poliomielitis oral, la DT, que es la dicteria y el tétano, y la que es la DPT, que es la dicteria, la poliomielitis y la que es la triple que indicamos, que es la del tétano también. Zambrano mencionó que a inicios de noviembre se empezará la vacunación a niños a partir de los cinco años, que también hayan recibido sus otras vacunas, y luego recibirán las dosis recomendadas de Pfizer y Sinovac contra el COVID-19. Entonces, este tipo de vacunas tienen que ser requisitos para poder tener el niño, que tiene cinco años, es uno de los requisitos, tiene que tener su esquema regular completo para que un niño de cinco años se pueda administrar la vacuna COVID-19. Para los niños de cinco años está programado en el mes de noviembre, aquí en cuatro semanas podemos indicar que se iniciará a partir de estas cuatro semanas en noviembre, los niños de cinco años con la vacuna Pfizer o con la vacuna Sinovac, que están aprobadas a través de la Organización Mundial de la Salud. El proceso de vacunación se realizará mediante un cronograma de acuerdo a cada unidad educativa, que en el caso del cantón Guaquillas se llevará a cabo en la escuela Chiriboga. Mañana se hace la apertura de una brigada móvil en el colegio Edmundo Chiriboga. Los niños que estudien en las escuelitas, más que todo en la escuelita particular, el dentista Príncipe de la Paz, sí, tenemos 399 estudiantes, van a estar inoculándose el día de mañana desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces invitamos a la ciudadanía y a cada papito que tenga la responsabilidad, sí, de cumplir este cronograma para que nuestros hijos estén inmunizados. La doctora Zambrano pidió a la población confiar en el personal a cargo de las brigadas de vacunación. Desde el cantón Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa. ¡Gracias! ¡Gracias!